Te lo dice la noche A besarte la boca Y a sacarte la ropa Ven, bésame, tócame Que esta noche la dedico a ti Hoy tengo fe y sé bien Que tú solo quieres todo muy sweet Me estás seduciendo corazón Sabes que me rindo a la tentación de amarte Toda la noche, acariciarte Toda la noche, dame tu sweet Toda la noche, acariciarte Toda la noche, dame tu sweet Toda la noche Toda la noche, acariciarte Toda la noche, dame tu sweet Toda la noche, acariciarte Toda la noche, dame tu sweet Toda la noche, toda la noche Toda la noche, toda la noche Toda la noche, dame tu sweet Toda la noche, toda la noche Toda la noche Toda la noche, dame tu impossible Gracias.